Hola que tal amigos marbelitas, mi gran amigo me regaló esta figura de Spidey. Como verán se trata del Battle Ravaged Spider-Man lanzado por Toibis en el año 2002. Tiene varios detalles de pintura, articulaciones flojas y el pie derecho faltante, así que nuestro objetivo será restaurarlo y dejarlo como nuevo para darle una segunda oportunidad. Afortunadamente dentro de la pedacería que tengo encontré justo el pie derecho que le falta a mi figura. Antes de empezar utilizaré un cepillo muy suave para limpiar minuciosamente la figura con agua y jabón. Para endurecer las articulaciones usaré cola loca, yo tengo en brocha, aunque en gotero habría sido mucho más sencillo de aplicar en las uniones, pero igual funciona. Si llegan a hacer esto hay que tomar en cuenta de que una vez que apliquemos el pegamento hay que movilizar constantemente la articulación o de lo contrario la pieza se nos quedará pegada y no habrá vuelta atrás. Y por cierto ya reemplacé el pie faltante como si nunca hubiera pasado nada. Empezaré a pintar las zonas de la piel con pintura acrílica marca Tamilla color beige. Son varias zonas a pintar ya que el traje tiene demasiadas rasgaduras, pero valdrá la pena el tiempo invertido. Hemos culminado todas las rasgaduras del traje. Con pintura acrílica negra pintaré el contorno del ojo de la máscara y el logo de la araña del pecho. Ahora combinando pintura acrílica azul marino con pintura acrílica color negro haremos el azul oscuro del traje. Para pintar el patrón de telarañas del traje usaré esta pintura acrílica, pero pueden crearla combinando pintura acrílica plata con un toque de pintura negra. Siempre les recomiendo esto, yo la suelo pintar con una aguja y se me hace muchísimo más fácil que con un pincel, pero ya dependerá de cómo se adapten mejor. Por último, usaré pintura acrílica café para repintar la pintura acrílica color negro. Y, por último, usaré pintura acrílica color negro. Así quedó nuestra restauración amigos, estoy muy contento de haber podido darle una segunda vida a esta figura. Como algunos sabrán, esta es mi figura favorita. Y pues ahora ya con este tengo dos de estos. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado. No olviden dejar su like, compartir y suscribirse para más videos así. En la descripción les dejaré mis redes por si gustan seguirme y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.